mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contra Cultura una entrevista muy muy importante aquí en el canal vamos a hablar de muchas cosas que ya hemos hablado en algunos otros episodios del programa pero hoy día vamos a sintetizar todo esto con información de primera mano y para eso estoy con Daniel Prieto Vial él es economista y especialista en temas internacionales cómo estás Daniel bienvenido a Contra Cultura y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Carlos encantado aquí estamos para lo que tú quieras. Bueno yo quiero partir sacando el mayor provecho de tus conocimientos y quiero que hablemos un poco de la situación en América Latina que hablemos un poco de la situación actualmente que hay con el foro de Sao Paulo todo ese tipo de cosas vamos a ver aquí vamos a ver también la injerencia extranjera que hay en todo este asunto y muchas cosas más muy importantes así que quédense conectados hasta el final del programa para que se nutran con esta importante información. ¿Cómo empieza Daniel todo este tema del crecimiento económico de Chile? ¿Cómo se compara Chile un poco a los otros países de la región? ¿Cómo se empezó a desarrollar y cómo fue que Chile se convirtió en uno de los mejores o si no el mejor país de América Latina? Sí, mira a mí me interesa mucho el análisis del largo plazo. Hace poco la Universidad Católica terminó de hacer un estudio muy largo con el doctor en economía Rolf Frieders y dos economistas más donde se analizó toda la economía chilena desde 1810 hasta el año 2010 y después ellos siguieron sacando datos hasta el año 2020 que estamos ahora. Lo que te quiero decir con esto es que en 200 años y en 210 años que vamos a cumplir ahora con el 20 Chile fue un país relativamente exitoso en Iberoamérica y el análisis que ellos hacen es que en la época del imperio español donde todo Iberoamérica fue parte del mismo imperio universal porque España era una potencia que dominaba a nivel mundial. Chile tenía un nivel de vida que era como un 40% del ingreso per cápita del país más exitoso del mundo. En esa época Inglaterra, Inglaterra era el imperio que empezó a reemplazar al imperio español a nivel mundial. El imperio español empezó una relativa decadencia, el imperio británico empezó a crecer en su poder relativo. Entonces durante la independencia nosotros teníamos como un 40% del nivel de vida en promedio, incluyendo a toda la población de Iberoamérica y España y a toda la población indígena, incluso a los esclavos negros, en fin, en promedio, el nivel de vida era un 40% del imperio británico. Ahora, si consideramos los blancos de Iberoamérica que en esa época gobernaban realmente, las clases altas y la nobleza antes que se abolieran la nobleza y después las clases españolas, no mestiza, esa gente tenía un nivel de vida incluso más alto que el de Estados Unidos y más alto que el de Europa en promedio. Pero en promedio Chile tenía como un 40% de lo que fue Inglaterra en un periodo y después fue Estados Unidos. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque Estados Unidos empezó a crecer mucho en el siglo XIX y siguió creciendo durante todo el siglo XX hasta convertirse en la primera potencia del mundo y reemplazar al imperio británico como la potencia dominante del planeta Tierra, la más exitosa. Ahora es muy interesante porque durante la época de la independencia el nivel de vida de Iberoamérica cayó, cayó por las guerras de la independencia y de pasar a tener un 40% del nivel de ingreso de la potencia más exitosa, pasamos a tener un 30% del nivel de vida de la potencia más exitosa, en este caso Inglaterra en esa época. Pero después muchos países de América Latina siguieron en crisis durante el siglo XIX o por lo menos una parte muy importante del siglo XIX. Ahora el primer país en Iberoamérica en estabilizarse, en crear una democracia estable y en crecer y crecer mucho fue Chile. Según este mismo estudio que hicieron estos economistas, Chile empieza a crecer enormemente a partir de 1831 en el gobierno de Joaquín Prieto y después continúa creciendo en el gobierno de Manuel Bulne y continúa creciendo un poco menos en el gobierno de Manuel Montt, pero vuelve a recrecer en el gobierno de José Joaquín Pérez Mascallano en 1860 y así sucesivamente durante todo el siglo XIX el país crece, crece y crece. Después tenemos la guerra del Pacífico, nos tomamos parte del territorio peruano y nos hacemos del guano y después el salice y eso multiplica la riqueza chilena. En fin, Chile es un país, una potencia, es exitoso. Hacia el año 1920, Chile era uno de los países más exitosos del mundo y todo esto se acaba con la gran crisis del año 29. Es una crisis que a nosotros nos pega un palo muy fuerte en nuestra economía y detiene este éxito y este desarrollo tan espectacular que habíamos ya tenido durante 100 años. Ahora es cierto que la crisis empieza un poco antes, empieza a partir de la Primera Guerra Mundial cuando los alemanes reemplazan el salice natural por el salice sintético y ahí nosotros perdemos parte de nuestras exportaciones. Ahí se debilita el crecimiento, pero no deja de crecer. Chile sigue creciendo desde el año 14 cuando empieza la Primera Guerra Mundial y 1930, sigue creciendo. Y el gran freno y el brusco término de este desarrollo extraordinario es en el año 1930. Y hay un cambio de política, hay un cambio de líneas doctrinales, ideológicas, de cómo manejar la economía y se hace muy estatista la economía, se hace muy controlada por el Estado. El Estado empieza a tratar de dirigir una serie de empresas más tarde a través de la Corfo. En fin, viene lo que se llama la sustitución de importaciones, que se trata de crear una industrialización forzosa dentro del país. La agricultura empieza a tener precios controlados, o sea, la agricultura deja de ser un negocio porque para que la gente pobre pudiera comer carne se le pone un tope al precio de la carne, un tope al precio de la leche, un tope al precio del trigo para que puedan comer pan. El resultado de eso es que los costos de producción, de producir carne, leche, trigo, son más altos que los precios de venta. Entonces, la gente que produce trigo, carne o leche, pierde plata en el campo. Entonces se produce un desincentivo para producir. Para producir. Y eso hace que se empobrezca la sociedad agrícola chilena entre los años 30 y 75, por decir algo. Y este empobrecimiento hace que le echen la culpa a los propietarios de estos campos y finalmente se produzca la reforma agraria y les quiten los campos, que en el fondo fue un robo porque no fue una apropiación, fue un robo de los campos. Y cuando los propietarios pierden esos campos se produce una hambruna en Chile porque la producción agrícola que ellos creían que iban a subir bajó bruscamente y la gente en la época del gobierno de la Unidad Popular, el gobierno Allende, la gente hacía colas para comer un poquito de aceite, un poquito de pan, un poquito de harina, en fin. Se llegó a hambruna. Entonces, eso fue la culminación máxima de la crisis de esta orientación estatista, socialista, que no era comunista pero que era muy estatista. Y con el intento de la UPE, a partir de las revoluciones de Eduardo Frei Montalva y después con Allende, de imponer en Chile un régimen comunista, marxista, leninista, castrista, con mucha influencia cubana. Y eso nos llevaba claramente, además de la extrema pobreza en que estamos, nos llevaba a la guerra civil. Y a una matanza que ellos pensaban realizar, muy grande en Chile, que no pudieron hacer porque vino el golpe. Y el golpe nos salva de la guerra civil, nos salva del comunismo y los militares empiezan a transformar Chile, después de tomarse el poder. Les toca la mala suerte que el año 76 viene la guerra del Yom Kippur y se puso la crisis del petróleo, que nos afectó en el 74, 75. Así que los militares lo pasaron mal al principio porque les tocó esta crisis mundial, que les afectó. Pero ya empezaron a ser las transformaciones que permitieron que Chile empezara a crecer a partir del año 75. Y Chile fue uno de los países que más creció en el mundo occidental, entre el año 75 y 81. Y ahí nos viene la segunda crisis mundial, que fue la crisis, la caída ya de Persia, después, no sé, la guerra de Irán-Iraq. Y eso se produjo un brusco alza del precio del petróleo nuevamente, que produjo una nueva crisis mundial, que nos afectó a nosotros en el 82. Ya en el 81 nos estaba afectando, pero sobre todo en el 82. Y se produjo una brusca caída del nivel de vida en Chile, una brusca caída, por un factor externo que nosotros no controlábamos, pero que la población le echó la culpa al gobierno, inspirada por la propaganda de la izquierda y el Partido Comunista, especialmente. Se produjo un revuelta y se creó un movimiento terrorista nuevo, que se movió al frente de Manuel Rodríguez, en fin. Entonces, fue complicado para el gobierno militar entre el año 82 y 86, más o menos, 85 sobre todo. Pero ya en el 84 estábamos creciendo y en el 85 estábamos creciendo con fuerza. Yo diría que entre el año 84 y 90, Chile vuelve a tener una de las tasas de crecimiento más altas del mundo occidental. No nos comparemos con China porque China ya había hecho unas transformaciones, se había orientado al mercado y al capitalismo, y China empezó a crecer al 11%, que fue la tasa de crecimiento más alta de la historia, hasta convertirse en esta potencia que hoy día es China. Pero lo que te quiero decir es que en el mundo occidental nadie fue más exitoso que Chile durante el gobierno militar. Y esto continuó cuando vuelve la democracia. Trata, si los militares, además de transformar Chile, acabar con la extrema pobreza, acabar con la desnutrición, que se acabó completamente con la desnutrición del gobierno militar, los militares militares restauran la democracia. Siempre se piensa que el gobierno militar es una especie de dictadura, es un relato que promueve la izquierda, pero la verdad es que en el gobierno militar se restaura la democracia. Hay un plebiscito del 88, hay un plebiscito de una elección presidencial del 89, y finalmente el gobierno entrega el poder ordenadamente con un país creciendo como avión, y asume Patricio Elwin, que era un deporte cristiano de izquierda, porque no es la democracia cristiana alemana, es una democracia cristiana izquierda, apoyada por muchos otros partidos de izquierda. Pero ellos se dan cuenta, se dan cuenta el éxito que ha habido en el desarrollo económico de Chile durante el gobierno militar. Por lo tanto, ellos no cambian las políticas económicas mayormente, sino que las mantienen, y por eso el país sigue creciendo. Pero como ellos venían de una tradición media de cooperativas que tenía la democracia cristiana, o más orientada al socialismo de los partidos de izquierda, les cuesta aceptar una economía libre, capitalista, de mercado, social de mercado, así que hacen una serie de pequeños cambios, una serie de pequeños cambios que van debilitando el crecimiento. Pero como había mucho vuelo, mucha inercia, mucha inversión, había una cierta confianza por toda la estabilidad de la transición que se logró en Chile, el país siguió creciendo, y la pobreza siguió bajando, y bajando, y bajando, hasta que hace aproximadamente en el año 2000 Chile llegó a tener el ingreso per cápita más alto de Iberoamérica, con la caída más grande de la pobreza, y con el mayor nivel de vida en toda América Latina, después de que Chile había sido un país muy pobre, pasó a ser el país más exitoso. Y eso sigue ocurriendo hasta, y perdona que aquí termino, hasta que en el primer gobierno de la Mecheva Chile, se produce un frenazo, un frenazo que además se combina con la crisis del subprime del año 2008. Y ya no hay tanta inversión, ya no hay tanta confianza, la gente por lo mal que lo hizo, la Mecheva Chile en primer gobierno, votó por la derecha por primera vez, y sale Sebastián Piñera, el año 2010. Ahora le toca la mala suerte que le toca un terremoto, y tiene que dedicarse a reconstruir el país, a recuperarlo de esta destrucción enorme, de uno de los terremotos más grandes de la historia, que fue de esa época. Y ya Chile crece por lo menos en los primeros tres años de Piñera, pero no crece en el cuarto año. El último año de Piñera ya no crece Chile. ¿Por qué? Porque las encuestas ya indicaban un cierto malestar, a pesar del crecimiento, un cierto malestar respecto a la expectativa. Entonces, las encuestas indican que en la próxima elección, que va a ser un año después, el año 2014, 2013, digamos, indican que va a ganar nuevamente la candidata socialista de Mecheva Chile. Y como las encuestas indican eso, se frena la inversión. Y como se frena la inversión, en el cuarto año del primer gobierno de Piñera no crecemos. Y después llega la Mecheva Chile al poder, y con ella definitivamente frenamos para siempre el crecimiento de Chile. ¿Por qué para siempre? Porque ella hace una serie de transformaciones económicas. Aumenta los impuestos, hace unas realizaciones muy grandes en el mercado laboral, hace muchas transformaciones muy profundas y muy propicias para la izquierda en la educación, lo que produce un espanto en los sectores más liberales, y también ayuda a eso a frenar más todavía la inversión. No solamente en las cuestiones económicas y tributarias y laborales, sino que también en las cuestiones culturales relacionadas con la educación, porque eso produce un desincentivo en las expectativas de Chile. Y por eso se produce una enorme desilusión del segundo gobierno de Mecheva Chile. Por eso la gran mayoría de la población vota por Piñera, que saca casi un 55% del electorado en una elección que se produjo para asumir él hace dos años atrás. La elección fue hace dos años y medio, pero para asumir hace dos años atrás. Entonces todo el mundo tenía la esperanza de que con Piñera se iba a volver a crecer, como se había producido el primer gobierno de Piñera. Pero no se ha producido eso. No se ha producido porque el gobierno no ha contado con mayoría en el parlamento. Entonces no ha podido revertir las leyes tributarias y laborales, en fin, que desincentiva la inversión que había dejado antes de Mecheva Chile. Entonces por eso el país no ha vuelto a crecer. Y eso significa que ya llevamos 14 años, algunos dicen 12, pero 14 años en que el país no crece. 14 años después de haber tenido la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental. No solo el gobierno militar, sino que también el primer gobierno de la concertación. A partir del año 2006, Chile deja de crecer para siempre. Estamos en el año 2020. Hace 14 años que no crecemos. Entonces para las nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral, para la juventud que está saliendo de las universidades y que está entrando al mercado laboral, no encuentran las expectativas de salario y de trabajo que tenían las generaciones anteriores. Y eso va produciendo una frustración acumulada que ayuda, no te digo que sea la causa, pero que ayuda a esta explosión de violencia y de insurgencia que se ha producido a partir del 18 de octubre del año 2019. Sí. Nosotros hemos visto mucho ese tema y hemos visto cómo, de hecho con documentación de, por ejemplo, las Naciones Unidas, donde aparecen personajes, por ejemplo, como Heraldo Muñoz diciendo abiertamente tenemos que esperar el momento propicio para que se produzcan estos levantamientos sociales, etcétera. Y una vez que se produzcan estos levantamientos sociales, ellos dicen abiertamente, dentro de las Naciones Unidas, dicen es una oportunidad justamente para hacer los cambios. Y de hecho alaban a la revolución, alaban que sucedan este tipo de crisis sin importarles, obviamente, sin tener ningún tipo de empatía con la gente que sufre, que se queda sin trabajo, con aquellos también que pierden la vida en este tipo de cosas. ¿Qué te parece a ti eso? Hablemos un poco de cómo crees tú que se está aprovechando este caldo de cultivo que tú muy bien mencionaste, que se fue dando de a poco, y cómo crees que hay ciertos grupos de poder, sacando provecho justamente de esto, manipulando a la gente. Sí, esto se debe a una manipulación del relato. Y la manipulación del relato se da por el control que tiene la izquierda sobre la prensa. No solo sobre la televisión, sino que incluso la prensa escrita, en su mayoría, y la prensa, la radio. Incluso la prensa escrita, que algunos dicen que el Mercurio es de los Edwards, en fin. Pero los Edwards están en la corriente liberal, a partir de Cristian Edwards, que es distinta a la de su papá Agustín, y ha permitido un relato distinto. Y por supuesto que la tercera todavía es mucho más de izquierda, que son los grandes diarios chilenos escritos. La radio está casi toda en manos de la izquierda, y la televisión está completamente en manos de la izquierda. Totalmente. Completamente. Entonces, el relato no responde a la realidad, sino que responde a un cuento de poder, manipulado por la izquierda, que nos ha llevado a esto. Porque toda la crisis social y económica, y el freno para que no sigamos bajando la pobreza a la velocidad como que lo veníamos haciendo, toda esa crisis se debe a cosas que ha hecho la izquierda. Incluyendo la traída de más de un millón de inmigrantes, la gran mayoría de ellos haitianos, y de otros países, que han empezado a competir con los sectores de más bajo ingreso de Chile. Entonces, junto con todas estas manipulaciones económicas que frenan el desarrollo, se combina con una traída masiva de inmigrantes, que ayuda a que la pobreza no siga bajando. Incluso se teme que ahora empieza a subir el nivel de pobreza en Chile. Entonces, las expectativas son malas. Sí. Ahora, la derecha también ha sido cómplice de esto. La derecha globalista hasta que ha perdido totalmente su norte y que no tiene fundamentos fuertes ligados a la libertad, por ejemplo, a la defensa de la libertad. Porque también ha sido parte importante de que se haya podido hacer todo esto, que es lo que vemos día a día, finalmente. Sin duda. Y hay precedentes muy graves, como por ejemplo, que la derecha aceptara, indemnizara a todos los terroristas, que fueron terroristas en nuestras épocas y que se les terminó por indemnizar. Los exonerados, que fue gente que se sacó del gobierno del Estado en el año 73, porque había una enorme masa de funcionarios en exceso en el Estado y había que hacer más ágil y más eficiente el Estado y hubo que sacar a toda esta gente que además eran operadores de izquierda, entonces tenían un sesgo político. Y además hay los falsos exonerados, que también eso es un escándalo de proporciones mayores. Y a los militares que nos salvaron del terrorismo, que restauraron el orden, que permitieron toda esta estabilidad que ayudó a generar este enorme crecimiento y todas las transformaciones que se hicieron en esos años. Esos militares que nos salvaron del terrorismo, que arriesgaron su vida personalmente por enfrentar a los terroristas. Y además gente que fue ordenada, porque nadie quería voluntariamente ir a luchar contra el terrorismo, sino que era una orden. Y ellos tenían que obedecer. Esa gente, 46 años después, 47 ahora, están presos en Punta Peuco y en Colina 1, están siendo perseguidos y en vez de ser nuestros héroes, la gente que salvó a la sociedad chilena, en vez de ser la gente que salvó a Chile toda la violencia que quería promover el terrorismo. Hay que pensar que nosotros, el año 86, cuando faltaba un año y medio para el plebiscito, cuando ya el gobierno militar estaba restaurando la democracia, el Partido Comunista trajo miles de ametralladores y lanzacohetes a través del apoyo cubano al norte, a Carrizal Bajo, y después las distribuyeron dentro de Chile un montón de barretines. Y ellos pensaron montar una guerra civil artificial para destruir este exitoso gobierno militar que había tenido tanto crecimiento y tanta bajada de la pobreza, tanta subida de inversión, tanto desarrollo, para frustrar el regreso a la democracia. Y la chispa para iniciar esa guerra civil iba a ser matar a Pinochet. Y hubo un atentado que milagrosamente no tuvieron éxito en matar a Pinochet y por eso el país no perdió esa estabilidad y no vino a esta guerra civil. Las armas del Partido Comunista fueron todas recuperadas, no todas, pero por lo menos dos tercios de ellas, y se les desarmó todo el proyecto. Y por eso Chile pudo recuperar ordenadamente y de forma estable la democracia y seguir desarrollándose. Pero ahí te das cuenta tú de estos intentos que hubo ya en esa época. Ahora, lo que ocurrió en esa época fue que además cayó la Unión Soviética, cayó todo el mundo comunista pro-soviético a nivel planetario. El comunismo chino ya se había estado transformando con Deng Xiaoping a partir del año 78 y el comunismo chino se estaba orientando al mercado y al capitalismo y a la propiedad privada y a la libertad de precios y a la apertura de las inversiones y la exportación y el comercio internacional, en fin. Por eso es que China se transforma de la extrema pobreza que llevaba desarrollándose durante todo el periodo de Mao Zedong, durante el periodo comunista. Se transforma a un país que crece con violencia a partir del cambio hacia el mercado. Entonces, la situación de la Unión Soviética es muy distinta a la de China, porque el comunismo chino, si bien mantenía políticamente el partido, era un partido capitalista, con el nombre comunista pero capitalista. Y ellos mantuvieron el partido comunista porque lo que querían era mantener el orden, mantener el orden interno, después hubo una serie de transformaciones de pro-democracia que llevaron a una serie de revueltas a la juventud y que terminaron en la crisis en la plaza de Tiananmen en el año 89. Y ahí los chinos se asustaron que si sabrían mucho iban a perder el control de un país muy grande, en esa época tenía 1.100 millones de habitantes, hoy día tienen 1.400 millones de habitantes. Entonces ellos mantuvieron el control político y una especie de dictadura política, pero con una enorme apertura de la economía, una economía de mercado que les ha permitido todo este enorme desarrollo. Ahora, la combinación de ambas cosas les ha aumentado los grados de libertad de los chinos, mucho más que la que había en la época de Mao, pero todavía sigue siendo una dictadura, hay que reconocerlo. Lo que te quiero decir con esto es que, a diferencia de la Unión Soviética y del comunismo soviético, que fue un fracaso, el comunismo chino no fue un fracaso porque se salió del comunismo y se orientó al capitalismo, y se orientó al mercado, por lo menos en lo económico. Sí. Bueno, yo creo que esa ha sido una estrategia muy inteligente del Partido Comunista Chino justamente para poder proyectar su poder y poder crecer, porque utilizan el capitalismo para crecer, pero dentro de China la población vive una tiranía, pero han sido muy eficientes en aprovechar los recursos de Occidente con esta estrategia del libre mercado, que para mí no es más que una estrategia del Partido Comunista Chino para poder expandirse y para poder generar recursos también. Claro, excepto que a los chinos, como no estaban acostumbrados a la democracia, no les molesta tanto, porque ellos no conocen otro sistema. Entonces ellos vienen de una dictadura de Mao, que además no tenían el sistema pobreza, y ahora mantienen una dictadura, pero con un crecimiento económico enorme en que el nivel de vida de ellos ha aumentado mucho y han sacado a 500, 600 o 700 millones de personas de la pobreza y los han convertido en una especie de nueva clase media, y les faltan todavía otros 500 millones por sacar de la pobreza, o 600 millones. Pero ya han sacado a mucha gente y si ellos siguen creciendo van a terminar sacando a todo el mundo de la pobreza. Bueno, es muy bueno para los chinos, los chinos están muy contentos, y además se dan cuenta que ellos van a ser una especie de superpotencia mundial dominante, y que quizás algún día van a reemplazar a Estados Unidos, por ahí por el año 35, en fin, y van a pasar a ser la primera potencia dominante del planeta Tierra. Y en el largo plazo también se piensa que la India sería la segunda superpotencia dominante del planeta Tierra, y Estados Unidos sería la tercera o equivalente a la India o China, y todavía Estados Unidos seguiría siendo una superpotencia, según las proyecciones, durante el siglo XXI, gran parte del siglo XXI. Pero en términos relativos se calcula que quizás Estados Unidos podría perder su ímpetu hacia fines del siglo XXI, y China podría ser claramente la superpotencia dominante. Ahora Estados Unidos, para contrapostar un poco esto, busca una alianza con la India para compensar a China, y estamos en eso, estamos en eso, frente a una Europa que decae, y frente a una Europa que entre otras cosas decae, porque con toda esta ideología nueva que viene a reemplazar al comunismo, pero que promueve la izquierda, incluyendo el LGBTI, el feminismo extremo, el abortismo, en fin, toda esta destrucción de la familia, toda esta destrucción de los valores tradicionales del mundo occidental, hace que las mujeres no tengan hijos. Y esto es bastante notorio hace mucho tiempo en Europa, no solo ahora, sino que hace 30 años. Y ya se está notando un despoblamiento relativo de Europa, un exceso de viejos, falta de juventud, de 700 millones de habitantes que eran los europeos, pasan a ser 500 millones ahora, y la proyección es que van a llegar a ser 380 millones luego, en los próximos 30 años. Entonces, Europa tiende a desaparecer. Es cierto que son países muy ricos, que tienen un nivel de vida muy alto, pero en general hay una enorme decadencia humana, social, una población envejecida, no hay juventud, y con todas estas ideologías tan extrañas que han surgido, que son fruto de la decadencia. O sea, esta misma decadencia europea, que es globalista, por lo demás, tratan de promoverla en Chile, ahora. Y la trataron de promover en Europa Oriental, Europa Oriental resistió, Polonia, Hungría y otros países han resistido esa ideología. Por eso Polonia es el país más exitoso de Europa Oriental, y Hungría también. En Rusia también se ha resistido esta ideología europea. Los países del vicegrado, claro. Y por eso es que no había una crisis importante en Rusia. Y han tratado de imponer estas mismas ideologías en Estados Unidos, que había una reacción, de hecho salió Trump, como reacción a toda esta ola de estas ideologías LGBTI, en fin, del feminismo extremo, de todo lo que estamos tratando de ver en Chile también ahora, que es parte de una ideología globalista, combinada con lo que ahora se llama el Foro de Sao Paulo, que se empezó en el año 90 por los cubanos, en combinación con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Y que ellos han buscado este Foro de Sao Paulo como reemplazo a la caída de la Unión Soviética y del comunismo global. Y los cubanos, dirigiendo este proyecto, se tratan de salvar a sí mismos y dirigir una especie de nuevo proyecto del socialismo del siglo XXI para Iberoamérica, que ellos llaman la nueva URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Sudamericanas. Y ahora en el último foro cambiaron el nombre y le pusieron la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, porque quieren incluir a México, a Centroamérica y los países del Caribe. Y estamos en ese proceso, nosotros estamos en una especie de idea ideológica. Sí, justo te iba a preguntar de eso. ¿Cuál es el rol del Foro de Sao Paulo? Porque mucha gente no entiende que es justamente lo que estás diciendo tú. Los planes de ellos es hacer una nueva Unión Soviética. Ellos le llaman, o más conocido dentro de la jerga de ellos, la famosa Patria Grande. Y para eso esgrima en el sueño de Bolívar y todo este tema. ¿Qué es lo que hay detrás de este plan del Foro de Sao Paulo? ¿Qué tan real es? Porque hay mucha gente que no cree en esto. Hay mucha gente que dice, no, pero cómo... Bueno, a pesar de que están todas las pruebas, los videos, los mismos activistas de izquierda yendo para allá, exportando esta revolución por diferentes partes y toda esta desmoralización en general. Pero hay gente que todavía no lo cree. ¿Qué tan real es este foro de Sao Paulo? ¿Cuál crees tú que son los planes y cuál es la incidencia que hemos visto últimamente, por ejemplo, en Chile? Para ponerlo como ejemplo. Sí, mire, es una ecuación muy compleja. Muy compleja nosotros, en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, que en el fondo es un instituto privado, que yo mismo financio, y que tenemos un grupo que nos dedicamos a analizar estas cosas. Vemos esto como un rompecabezas muy, muy complejo y tenemos muchas piezas del rompecabezas, pero no las tenemos todas. Así que siempre estamos como revisando los antecedentes que existen y que surgen. Exacto. Pero básicamente lo que hay es una izquierda que queda descolocada cuando cae la Unión Soviética, cuando cae la Cortina de Hierro, el 88, cuando cae el Muro Belín, el 89, cuando cae la Unión Soviética, finalmente el segundo intento de golpe comunista, que fue el año 91, pero entre el 88 y el 91, digamos que el año 90 cae la Unión Soviética. Y el año 90 mismo, cuando ya Fidel Castro se da cuenta que la Unión Soviética no los puede financiar como los venía financiando durante décadas, busca una alternativa y ellos plantean esta idea de crear este foro, la primera reunión en Sao Paulo, por eso se llama la reunión del foro de Sao Paulo, donde ellos convidan a todos los partidos comunistas y de extrema izquierda de Iberoamérica, a todos, todos los grupos terroristas y todos los grupos comunistas, para buscar una alternativa, una alternativa a la caída de la Unión Soviética. Y ellos plantean un proceso subversivo. No tienen tanto éxito al principio porque incluso gente con la Michelle Bachelet y mucha gente que había sido terrorista o de extrema izquierda ven con dudas sobre el futuro de los proyectos socialistas. Ven con dudas porque como que el capitalismo ha tenido éxito, como que la democracia ha llegado a todas partes, como que los sistemas de mercado están multiplicándose por todo el mundo y el comunismo fracasa en Europa y en todo el planeta. Entonces, hay una época de los años 90 en que incluso la Michelle Bachelet se mete a la ANEP a estudiar con los militares en Chile y los socialistas se moderan mucho. Y como se moderan mucho la concertación, los partidos como la PPD en Chile, en fin, crean esta posibilidad de que el país siga creciendo porque ellos tratan de adaptarse. Pero con la llegada de Chávez al poder y con el control que tiene Cuba sobre Venezuela y con la fuente de fondo que Cuba logra desde Venezuela al principio, porque todavía al principio Venezuela producía mucha riqueza con el petróleo, que ellos mismos la fueron destruyendo después, y con la captura del poder de la izquierda en Brasil y todos los fondos que se obtenían de la izquierda del Estado del Brasil con Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, después más tarde Dilma Rousseff como presidente de Brasil. Entonces las fuentes de fondo para la izquierda vienen de ahí. Ahora, cuando se va debilitando Venezuela y cuando van viendo que podrían perder el poder en Brasil, la izquierda empieza a buscar alternativas y del foro surge esta combinación secreta que no es pública, pero que es secreta con los grupos narcotraficantes. Entonces las fuentes de fondo, sobre todo en Colombia, para las FARC, para el ELN, después para los mismos venezolanos que se combinan con las FARC, empiezan a controlar el negocio del narcotráfico y empiezan a generar fuentes de fondo enormes de estas fuentes, más todo lo que se obtenía por los estados a través de la exportación de petróleo, la minería, que es muy importante en Venezuela también, no solamente el petróleo, y estas combinaciones con Rusia, que les quedaba unos créditos, y la misma China, no por razones ideológicas, sino más bien por razones estratégicas y geopolíticas. El hecho es que ellos consiguen muchos fondos. Ahora, estos fondos se han ido debilitando a la medida en que ha habido estas presiones en Estados Unidos y estos embargos y estas persecuciones a las empresas que negocian con Venezuela. Entonces también se han debilitado financieramente los del foro, pero por ejemplo ahora en Chile existe toda una teoría que nosotros estamos revisando si es cierta o no y en cómo funciona realmente de que los narcotraficantes chilenos que han crecido muchísimo están ayudando a financiar este proceso insurgente diariamente por una combinación con la izquierda. No porque los narcotraficantes necesariamente sean comunistas o de izquierda, muchas veces no lo son, pero a ellos les conviene el caos y les conviene que colapse la policía, que colapse el OS7 que se dedica al narcotráfico o la PDI, porque les permite multiplicar sus exportaciones de cocaína, y otras drogas, incluso venderlas dentro de Chile, pero sobre todo exportar. Entonces les multiplica sus fuentes de fondo y ellos invirtiendo parte de sus fondos en el caos como combinación secreta con la gente que está operando, junto con el debilitamiento de la policía, ellos recuperan mucho más de lo que invierten. Y es lo mismo que un poco pensaba el Open Society de Soros, de que la medida que se crea en caos en estados como el de Chile, ellos pueden debilitar las acciones y pueden comprar barato en un momento dado y este proceso en algún momento se va a revertir y las acciones podrían volver a surgir, a recuperarse, y Soros podría vender en ese momento o quedarse con las empresas que son rentables en largo plazo, eso lo verá él, pero son los típicos operativos que hacen estas combinaciones que ya no es el imperialismo soviético comunista, sino que es una combinación de la izquierda internacional del foro con los cubanos, con los venezolanos, con la ONU también, porque realmente si la ONU está muy capturada por la izquierda, por la izquierda iberoamericana. ¿Cuál crees que es la injerencia de la ONU por ejemplo en lo que hemos visto ahora en Chile? Bueno, la ONU juega a la moderación, pero con su plan 2030 ellos buscan las mismas cosas que la gente del foro, del foro de Sao Pablo y el foro de Puebla que es una nación posterior del mismo foro de Sao Pablo y eso lo estamos viendo diariamente en Chile. La ONU por ejemplo promueve estos derechos humanos orientados ideológicamente. El Instituto Nacional de Derecho Humano y estas empresas como Amnesty International y otras que vienen a intervenir en Chile por la crisis están ideológicamente orientadas y están solamente en contra de los agentes del Estado. Ellos promueven el terrorismo. Yo te podría decir que incluso el Instituto Nacional de Derecho Humano en la práctica es un instrumento del terrorismo. Eso es y no es otra cosa. El Instituto Nacional de Derecho Humano es un instrumento del terrorismo y está manejado por una serie de gente de edad media y gente joven que son todos de izquierda ideológicamente muy sesgados. Entonces ellos no están preocupados con los derechos humanos. Estos están más bien asegurando la destrucción de Chile y asegurando que las policías no puedan defender a los chilenos de este caos. Totalmente. Totalmente. ¿Cuál crees tú por ejemplo con lo que tú has estudiado esto? Porque es bueno poner estas cosas en contexto. ¿Cuál crees tú que son las alertas de que hay una injerencia extranjera un poco más allá de lo que acabas de mencionar? Tú ves algunas otras cosas que te han llamado la atención durante el estudio porque ya has mencionado algunas pero ves algunas otras cosas que te llamen bastante la atención y tú digas sin duda aquí hay una injerencia mucho más allá de lo normal porque al final aquí lo último que quedan son los ciudadanos lo último que quedan son las personas que están siendo manipuladas que pueden tener demandas sociales que son muy reales pero tenemos todos otros grupos y otros poderes aprovechándose justamente de eso ¿para qué? para poder llevar esta revolución hacia el lado que ellos quieren para cumplir con su objetivo ¿qué otras cosas te llaman la atención aquí por ejemplo? Mira nosotros en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social nos preocupamos más de la defensa de la seguridad exterior de la política internacional del desarrollo económico y también hacemos un seguimiento de la situación mundial siempre estamos preocupados de lo que pasa en Europa en Rusia en Medio Oriente en China países del este de Asia en Corea en fin no somos totalmente los más expertos en esto pero cuando nos contactamos como instituto con la gente que más sabe y con en un nivel reservado en conversaciones privadas uno descubre que aquí está actuando dirigiendo todo este proceso la inteligencia cubana son los cubanos los que dirigen esto en segundo plano está el SEBIN el SEBIN es el servicio de inteligencia bolivariano venezolano de Maduro ellos también son operadores pero ellos están bajo el control de la inteligencia cubana de hecho Venezuela está bajo el control de la inteligencia cubana los venezolanos no son totalmente autónomos ellos dependen de un control que ejerce Cuba sobre Venezuela y ellos a su vez usan a un montón de organizaciones de izquierda y por supuesto la prensa y por supuesto la cultura para promover esta escalada incluyendo la educación entonces es una presión combinada de muchas fuentes por ejemplo si tú piensas cuáles son los partidos de izquierda en una época de la concertación después fue la nueva mayoría ahora es el Frente Amplio uno cuando analiza en detalle qué es lo que es el Frente Amplio detecta que el Frente Amplio son franquicias del Partido Comunista son todos más o menos de una ideología equivalente a la del Partido Comunista pero en distintas áreas en la ecología en el feminismo en el LGBTI en fin están orientados a distintas cosas pero todas están en cierto modo manejadas por el Partido Comunista ahora ¿por qué lo hace el Partido Comunista? porque el Partido Comunista es muy resistido por la opinión pública y el Partido Comunista logra un 4,5% del electorado a veces un 4,7% pero no supera un 5% del electorado en cambio combinadamente con muchos pequeños partidos del Frente Amplio ellos en total consiguen como un 30% del electorado entonces la gente cree que está votando por otros partidos que no son el Partido Comunista pero que en el fondo están todos manejados por el Partido Comunista entonces también la Mesa Unidad Social que es una organización combinada desde el Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla es una organización subversiva que opera en Chile ideológica y que tiene más de 200 organizaciones 200 organizaciones todas de izquierda con distintos nombres con distintas motivaciones y que preocupan a mucha gente pero están todas combinadas en un cierto nivel más arriba por el al final por la inteligencia cubana y el Partido Comunista combinadamente con la Embajada de Cuba y la inteligencia cubana en Chile y eso incluye también toda la revolución mapuche que la revolución mapuche no es mapuche porque la gran mayoría de los mapuches son en general gente derecha y gente que vota en forma muy moderada por una línea distinta a la izquierda pero ellos artificialmente han montado esta revolución mapuche y han ideologizado a los jóvenes en los colegios y en las universidades y las nuevas generaciones de mapuches sí vienen mucho más de izquierda mucho más ideologizado y eso significaba un cambio de estos mapuches tan de derecha que apoyaban al gobierno militar y en general apoyaban a la derecha en todos los años 90 y después del 2000 a una nueva generación de hijos de mapuche y muy ideologizados en los colegios y en las universidades todo esto está combinado la intervención de la Embajada de Cuba en la Araucanía es enorme el nivel de caos que ha tenido por décadas la Araucanía ahora se ha extendido por primera vez al resto de Chile y los chilenos que eran un poquito indiferentes con la crisis de la Araucanía ahora están experimentando en carne propia esa misma crisis a nivel de todo Chile así que estamos en medio de una revolución y una escalada que por ahora es una revolución atomizada distribuida de baja intensidad donde todavía no se han usado las armas de fuego y ellos están muy a la expectativa de qué va a pasar con las fuerzas armadas se aprovechan de la enorme debilidad del presidente Sebastián Piñera que ha permitido esta autodestrucción porque en Venezuela se intentó una cosa parecida pero lo pararon muy rápidamente porque había más voluntad había un gobierno más valeroso más dispuesto a jugársela con más liderazgo frente a un presidente como el chileno con la serie de ministros que son muy de la línea de él son todos muy débiles con ministros como Hernán Larraín que el ministro de justicia que ha permitido toda esta violación de los derechos humanos contra los militares que no se aplica la amnistía no se aplica la prescripción que se ha liberado a todos los terroristas de todas sus acciones históricas pero se ha sancionado a los militares que nos salvaron del terrorismo se inventan cosas como el secuestro permanente el secuestro permanente es un artificio para evitar la ley de amnistía porque la ley de amnistía está vigente y de acuerdo a la ley de amnistía no debiera haber ningún militar preso ninguno ni en Colina 1 ni en Punta Peuco pero para evitar para bypasear la ley inventaron la idea de que ellos tienen secuestrados a los terroristas desde el año 73 hasta el día de hoy y hay unos ancianos de 80, 90, 70 80, 90 años que están muriendo en Punta Peuco algunos han suicidado entonces aquí tenemos un gobierno que tortura en cámara lenta a gente que termina en la muerte en la cárcel porque el Estado en alguna oportunidad hace 46 o 47 años atrás les dio la orden de enfrentar a los terroristas y ellos muy exitosamente lo lograron y salvaron a Chile de una escalada de violencia que era normal en esos años en América Latina que nosotros no tuvimos y sin embargo en vez de premiar a esta gente con decorarla o ascenderla de grado o darles premios de distinta naturaleza los encarcelamos entonces ¿quién permite esto? gente como Hernán Larraín el ministro de justicia o el gobierno uno de Sebastián Piñera y dos de Sebastián Piñera no nos extraña que lo haya planteado así también Lago la ministra de Chile porque ellos eran socialistas entonces estaban en una línea distinta pero es muy extraño que incluso la derecha la derecha haya permitido esto entonces ¿qué le pasa a los militares? ¿qué le pasa a la policía? ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esta escalada insurgente que está destruyendo el país si hacemos algo nos meten presos nos sacan de nuestros puestos nos quitan los sueldos ni siquiera nos dejan permitir no nos permiten defendernos jurídicamente en la justicia entonces hay una enorme responsabilidad de esta derecha cobarde de esta derecha maricona como dicen algunos de esta derecha débil que es la que ha permitido todo esto no solo la izquierda y los demócratas cristianos han sido un instrumento un refalín para el comunismo no es que sean comunistas ellos dicen que no sean pero siempre en la vida y en todas las generaciones han terminado jugando para el partido comunista sin quererlo o queriéndolo no sabemos en la práctica han sido una muy mala barrera para mantener la democracia la libertad el desarrollo económico que se logró justamente cuando ellos dejaron de gobernar o sea cuando ellos no gobernaban porque cuando gobernaron debilitaron el crecimiento debilitaron la caída de la pobreza debilitaron el desarrollo efectivamente gracias a gente como como Foxley o gente como bueno con algunos personajes democráticos cristianos incluso varios que trabajaron con los militares en la primera etapa del gobierno militar hubo muchos democráticos cristianos que colaboraron al desarrollo de Chile pero en promedio la gran mayoría de los democráticos cristianos están en esta línea de frenar el desarrollo de Chile y de promover esta ideologización de izquierda que sigue actuando hoy día de la misma forma entonces ha sido nefasto el rol de la democracia cristiana en la historia de Chile para frenar el desarrollo estamos en eso estamos en eso ahora ¿qué van a hacer los militares? que es la gran pregunta no sabemos los militares hasta donde uno habla con ellos me dicen ¿cómo vamos a actuar si ustedes nos van a traicionar el día de mañana el pago de Chile el pago de Chile claro ahora ellos querrían hacerlo todo dentro de la ley y el gobierno siendo este un gobierno supuestamente derecha tendría todas las posibilidades y todo el derecho a restaurar el orden rápidamente y no solamente con los militares sino que solamente con la policía bastaría que se les autorizara a los policías para autodefenderse cuando atacan las comisarías cuando atacan los rayos de patrullas cuando nos atacan a ellos en la calle los tratan de quemar o les lanzan piedra una piedra mata a una persona si es que le pega mal entonces en todas partes del planeta tierra cuando ocurren cosas así las militares los policías pueden sacar su pistola y disparar y disparan a matar y tú lo haces eso dos o tres veces y hiere a muy poquita gente y esto se paraliza se paraliza y la policía recupera completamente el control pero mientras no se les autoriza hacer eso el control no existe y el descontrol es total esta ha sido una guerra muy infame un nuevo tipo de conflicto que estamos viendo moderno ya no sé si de sexta generación o hablarlo en qué término pero donde hemos visto que se utilizan a los niños donde hemos visto que se utilizan a adolescentes así es y seamos claros una de las estrategias porque tú mencionaste algo muy importante que son las estrategias por ejemplo del partido comunista que se desclasificaron hace muchísimos años en Estados Unidos a través de algunas investigaciones puntuales incluso algunos libros que habían escrito ellos mismos y tú acabas de mencionar una cosa muy importante ellos son solamente el 3-4% pero logran convocar finalmente a una gran cantidad de gente que se dice que no es de izquierda yo creo que el más grande triunfo de ellos en este momento ha sido convencer a la gente porque su estrategia no es la votación no es ganar en las urnas sino que todo lo contrario es la infiltración entonces a través de la infiltración van infiltrando distintos organismos no solamente de gobierno sino que instituciones ONG y una tremenda gama de estamentos y de servicios etcétera y empiezan a convencer a la gente que está llevando sus pancartas que no son de izquierda la gente está convencida que no es de izquierda o que no está haciendo una revolución a favor de lo que yo llamo el marxismo internacional o el globalismo el nuevo orden mundial etcétera pongámosle cualquier nombre pero la mayoría de esta gente que está en la calle están convencidas y dicen no yo estoy luchando por mi estoy destruyendo el país por mis derechos para construir un Chile mejor pero los han engañado de una manera tan inteligente porque ellos no se dan cuenta por ignorancia porque no han leído porque no han estudiado estos planes de lo que hay está cargando lo que hay detrás de todo esto que lo podríamos llamar como hábilmente describió la escuela de Frankfurt el tema de la hegemonía cultural de dominar todos los espacios como dijiste tú de la prensa de entonces esto es una quería un pequeño comentario tuyo al respecto de una guerra tan infame porque sabemos que no le puedes disparar a los niños ¿qué vas a hacer con los niños por ejemplo que están tratando de hacerlos gritar consignas políticas en los parvularios en los kinder es una cosa completamente horrenda lo que estamos viendo cobarde la ideologización partió en las universidades pero ha bajado a la educación media y después a la educación primaria y ahora están tratando de incorporar una ideologización de los niños a nivel de los jardines infantiles o sea niños de 3 años 4 años antes que entren al colegio a primer año al colegio o sea la ideologización bajó desde el nivel universitario a todos los niveles escolares y ahora a los niveles preescolares es una cosa enorme ahora efectivamente lo que pasa es que la gente si pensara que esto estaba manejado por el partido comunista en forma exclusiva ellos se resistirían en forma natural porque en el fondo son manipulaciones indirectas son una serie de ideas y de conceptos que se meten y que se manejan por ejemplo el concepto de la igualdad toda esta revolución es para evitar la desigualdad pero no dicen que la desigualdad ha caído en Chile y que curiosamente la desigualdad sube con los gobiernos de izquierda no baja y si ha bajado es por el desarrollo de la economía de mercado los índices de Guinness y otros hablan de 56 0,56 a 0,47 o sea una caída enorme enorme de los niveles de desigualdad y sobre todo las nuevas generaciones las nuevas generaciones son mucho más igualitarias que las generaciones de la edad nuestra o de la edad de nuestros padres o incluso de la edad de nuestros hijos nuestros nietos ya van a ser mucho más igualitarios hay una enorme evolución positiva por lo menos en el periodo en que estábamos creciendo ya no tanto ya no tanto porque como te he dicho antes hace 14 años que no crecemos por lo tanto todas estas virtudes de Chile se han ido perdiendo gradualmente hasta finalmente llegar a esta crisis y ahora mucha gente que sale a la calle también actúa en contra de los partidos políticos en contra del Congreso en contra del Poder Ejecutivo incluso en contra del Poder Judicial que tiene muy alto desprestigio en otras palabras ellos no ven que esto sea un manejo de la izquierda del Partido Comunista ellos ven que esto es un estallido social espontáneo en donde hay gente como por ejemplo los anarquistas que están muy lejos de ser comunistas y que estaban en contra en una época del Partido Comunista y de las líneas tradicionales de la izquierda sin embargo había una serie de acuerdos clandestinos entre las dirigencias y han terminado combinándose los anarquistas con los comunistas en sus planes sin decírselo al resto de los anarquistas y al resto de la gente que actúa porque estos son combinación a nivel de cúpula por lo tanto los anarquistas si bien no son lo mismo que la izquierda soviética o la izquierda comunista leninista en el fondo están siendo utilizados porque el anarquismo sí efectivamente ha crecido mucho como parte de la crisis social que yo te diría de valores que ha habido en el mundo occidental y en Chile en particular la crisis social donde hay una destrucción gradual de la familia donde hay un porcentaje muy alto de las mujeres en Chile que tienen hijos fuera del matrimonio hijos que se crían sin una familia estable con la multiplicación de niños que van al cename un cename que maneja bebés y niños jóvenes en situación irregular un cename estatal que lo hace muy mal que nos recuerda siempre que todas las cosas estatales en general lo hacen todos muy mal y que han producido mucho daño y que ha sido una de las mayores violaciones de derecho humano en la historia de Chile todo lo que se produce por el Estado en el cename sin embargo los institutos nacionales de derecho humano u otros nunca se preocupan de eso porque ahí está la concentración mayor de violación de los derechos humanos en Chile o ni hablar de la UNICEF mencionando el tema que acabas de decir tú de los niños por ejemplo porque eso ya es abuso de menores están metiendo ese tipo de ideología porque están poniendo a esos niños en riesgo vimos el otro día niños que se iban a enfrentar a carabineros ya se están viendo esas imágenes esto es clásico en el comunismo la revolución contra Somoza me acuerdo que casi todos los enfrentamientos iniciales armados contra el ejército de Somoza eran de niños de 12, 13, 14 años y fue tanto lo que lograron que después empezó a meter gente más profesional a orientar y dirigir la revolución contra Somoza pero esto es un clásico también el Centro Luminoso en Perú y lo vimos en la FARC siempre y en el ELN en Colombia en fin es un clásico que el comunismo utiliza en Vietnam fue el Viet Minh en la época francesa el Viet Cong en la época de la guerra de Estados Unidos contra el comunismo en Vietnam y en Laos y en Camboya en fin es un clásico que el comunismo usa a los niños bueno y no solo el comunismo si en el fondo también es parte de las tácticas de guerra irregular por ejemplo acabamos de ver unas imágenes que no sé si tuviste la oportunidad de ver que son muy chocantes de lo que está pasando justamente en Grecia y cómo están entrando estas olas de inmigrantes musulmanes y se veían unas imágenes a varios de estos tipos tomando unos niños y los llevaban a una fogata donde había estaba saliendo humo y los hacían llorar con el humo los ponían ahí y después los llevaban hacia la frontera para que estuviera ahí la prensa lo mismo que hacían con las caravanas migrantes etcétera para que tuvieran en la primera plana tuvieran a estos estos niños que están sufriendo hay mucha desinformación efectivamente manipulación de la desinformación los fake news y todo eso así clásico bueno mira estamos en el último segmento del programa ha sido muy interesante realmente conversar contigo contar con tus conocimientos aquí en el programa en contracultura ir desmitificando muchas de estas cosas que a veces para la gente desinformada pueden parecer incluso teorías de conspiración o cosas por el estilo pero las cosas siempre son un poco más profundas y más complejas de lo que parecen ¿cómo ves tú el futuro actual de Chile? no económico pero hablemos no netamente orientado a lo económico me refiero sino que ¿cómo ves una posible salida una solución a este conflicto que estamos viviendo el día de hoy? mira si ganara el rechazo en el plebiscito del 26 esto se podría frenar enormemente habría un respaldo moral para el accionar de la policía y del gobierno y de las fuerzas armadas y que tuvieran que intervenir las fuerzas armadas para ayudar al gobierno en materia de orden habría un incentivo para la inversión también y para recuperar la crisis económica que eso a su vez genera una crisis de desempleo y una crisis social no sabemos si va a ganar rechazo o no algunos dicen que está en cuestión porque el rechazo está aumentando pero no sabemos a qué velocidad está aumentando el rechazo entonces no sabemos si el 26 vamos a llegar a tener una mayoría de rechazo otros dicen que no va a haber plebiscito porque la crisis subversiva es demasiado grande como para que se pueda producir este plebiscito y otros creen que va a haber una escalada de enfrentamientos civiles que puede derivar una especie de guerra civil y allá hemos visto que la gente que es de independiente que es nacionalista que es de derecha está empezando a salir a la calle cosa que no se había visto desde el año 88 y está actuando primero eran 10 personas después eran 60 después eran 120 repente mil después dos mil después cinco mil ahora diez mil incluso se han formado grupos de defensa de estas marchas para que no ataquen con piedra a los ancianos la señora o a los jóvenes que quedan aislados incluso la derecha ha hecho mucha crítica de los grupos de autodefensa una cosa muy curiosa se demuestra la debilidad de la derecha que en vez de apoyar a los grupos de autodefensa que permiten que estas marchas funcionen critican a la propia gente que autodefiende al resto de la marcha porque dicen no es que nosotros no podemos caer en la violencia pero si la violencia está planteada ya tú no puedes dejarte pasar a llevar en fin son cosas curiosas que ocurren pero yo te digo que hay una esperanza si ganara el rechazo ahí se podría frenar esta crisis se podría cambiar la tendencia bueno eso es súper importante poder entenderlo yo personalmente pienso que no están yo creo que el previsito es un fraude primero que todo nos obligaron con la pistola en la cabeza nadie votó por esto y creo que el mayor peligro de todo esto es que aquí se han producido una serie de hechos que no se han transparentado ni se han investigado ante la opinión pública pero sin embargo ha aparecido de la nada un plebiscito pero sin haber hecho una investigación de qué realmente es lo que pasó imagínate ni siquiera hemos resuelto el problema del ataque al metro pero el plebiscito ya está instalado entonces me parece algo bastante complejo lo que está pasando estamos obligados de alguna manera a votar rechazo igual porque eso es lo que va a tener que hacer mucha gente a pesar de que yo creo personalmente que no tiene ningún tipo de legitimidad un plebiscito que nació en base a ejercer la violencia y eso es lo que más me preocupa y además sin haber investigado absolutamente nada de lo que ha pasado antes Daniel yo quiero que le des un mensaje a la gente no sé si te gustaría comunicarle algún mensaje antes de que nos vayamos y terminemos el programa porque hay mucha gente que está preocupada otros desesperanzados otros están lisianamente con miedo del futuro y hay mucha gente además que nos apoya aquí que son patriotas más allá de la izquierda o la derecha que es algo que hemos hecho hincapié en el programa y que incluso hay mucha gente de esa que es de izquierda y dice yo voy a rechazar esto porque primero está Chile y ven claramente que acá hay otro tipo de injerencias hay otro tipo de invitados a la fiesta que no son necesariamente chilenos me gustaría que le dieras algún mensaje o comunicar algo que te parezca interesante a la audiencia aquí en Contra Cultura yo creo que si ganar el apruebo nosotros vamos a ir gradualmente derivando a un cambio constitucional y vamos a terminar con una constitución que nos ha dado mucho desarrollo mucha estabilidad muchas garantías de democracia y de libertad la constitución es casi perfecta hay mucha gente que está en un discurso diciendo que hay que hacer incluso modificaciones a esta constitución yo casi no me imagino qué modificación se puede hacer porque es una de las mejores constituciones que hay en el mundo hoy día y que es lo que nos garantiza todas las libertades yo pienso que si gana el apruebo muchos de estos jóvenes que hoy día están luchando por el apruebo en 10 años más cuando andan buscando qué comer en los basureros se van a acordar de haber votado por el apruebo y haber destruido a través de este proceso que gradualmente va a ir transformando la situación de Chile a lo que busca el Foro de Sao Paulo va a llevarnos a una crisis social política económica y a una dictadura y una pérdida de las libertades que nos va a llevar de vuelta a la pobreza que ya tuvimos en la época de Frey y de Allende y que de la cual los militares nos sacaron y que después continuó con la concertación este enorme desarrollo entonces cuidado nosotros tenemos que actuar ahora tenemos que movilizarnos tenemos que estar en la calle tenemos que participar tenemos que ir a votar por el rechazo tenemos que promover la idea del rechazo tenemos que recordar todo el desarrollo que se ha producido con las libertades que nos garantiza actualmente la constitución y que esto es una trampa es una trampa para ir transformando la democracia chilena y el enorme desarrollo a través de la economía de mercado en un régimen estatista y un régimen dictatorial manejado en última instancia por esta nueva izquierda del foro de San Pablo exactamente bueno Daniel yo te quiero agradecer por haber participado aquí en Contra Cultura el día de hoy dejarte invitado a futuros programas para poder contar con tu experiencia como analista en temas internacionales y otras cosas y muchas cosas que están pasando que estoy seguro que a la audiencia le encantaría poder contar con tu opinión así que bueno a los amigos espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy no olviden compartir esta información es muy importante que traten de hacer llegar esto a más gente es la mejor manera en que no solamente pueden ayudar al canal sino que pueden ayudarse a sí mismos amplificando estas voces que no tienen una cabida en los medios tradicionales de prensa por los motivos anteriormente expuestos creo que no necesita mucho más explicación abajo van a poder encontrar como siempre todos los enlaces para poder apoyarnos y si les gustó el video no olviden darle like esto ha sido Contra Cultura nos vemos en un próximo programa hasta la próxima Música Gracias por ver el video.